Aunque el curso está basado en HTML5 y en CSS3, esta primera parte se va a basar fundamentalmente solamente en HTML5, que como os comentaba, es un lenguaje que se va a encargar de estructurar el contenido de nuestra página web. HTML son las siglas de Hypertext Markup Language, que es un lenguaje de marcado, que además es compatible con la ISO 8879, es un estándar general de lenguajes de marcado, pero especialmente pensado para el uso en la World Wide Web. Básicamente, lo que intenta este lenguaje, como os decía, es representar un documento de forma que esté estructurado y para ello va a hacer uso de etiquetas que tendrán el contenido en su interior o una serie de atributos que pueden añadir información a ese contenido. Si bien podéis encontrar la historia del HTML5 por Internet fácilmente, si quería marcaros aquí y dejaros aquí una pequeña guía de cuál ha sido la evolución del lenguaje desde 1991, donde Tim Berners-Lee publica su primera versión de HTML con el HTML Tags, aunque no llega a ser un RFC hasta cuatro años después, en 1995, con el HTML 2.0. Si os fijáis aquí, en estos primeros años, entre el 95 y el 97, hay una ebullición en la evolución del HTML, es decir, es un boom, y en 1997 hay como una especie de parón en la evolución del lenguaje HTML, parando en la versión 4.0. Si os fijáis, en 2008 es el siguiente punto importante donde se genera el primer borrador de HTML5 y esto simplemente se va convirtiendo en una recomendación ahora mismo. Bueno, aquí está marcado hasta 2017 al HTML5.2, pero bueno, en realidad ahora mismo estamos con una versión un poquito superior, la 5.3, y realmente esto empieza a tomar un carácter un poco más serio en el momento en el que se introduce este lenguaje con soporte de entidades como la WS3C o el grupo de trabajo del WSWF. ¿Por qué es importante que estas entidades estén detrás? Pues en realidad porque todo esto al principio había provocado una guerra entre navegadores, un poco por ocupar el espacio de mercado entre los diferentes navegadores, y esto provoca que haya diferencias en la interpretación entre unos navegadores y otro, que para el desarrollo o para los desarrolladores nos supone un problema, porque tenemos que estar conociendo las particularidades de quién va a ver. Si no fuera suficiente con tener que estar pendiente de los diferentes tamaños de pantalla, pues además tendríamos que tener en cuenta las diferencias de la interpretación de cada uno de los navegadores. Entonces, en este sentido, estas recomendaciones o estos estándares permiten de alguna manera unificar la forma en la que los navegadores van a entender nuestro código. Es decir, que en este caso, aparte de facilitarnos la vida en un momento preciso, también es verdad que permite que haya menos distorsión o menos problemas a la hora de mostrar nuestro trabajo en diferentes navegadores. Como no me quiero extender mucho en temas de este tipo, vamos a ir directamente a cuál es la estructura o cómo utiliza HTML la información, cómo hay que codificar la información para que pueda ser entendida. Os estaba diciendo que HTML5 es un lenguaje de marcado, HTML en su versión 5, y este marcado se produce mediante etiquetas. Las etiquetas tienen esta apariencia que podéis ver aquí. Como veis, hay dos tipos. Tenemos etiquetas que tienen apertura y cierre y el contenido va entre ambas etiquetas. Las etiquetas siempre se encierran entre los símbolos menor que y mayor que. Esto sería la apertura de la etiqueta y esta parte de aquí, el contenido, y por último el cierre. Y el cierre, como veis, utiliza la misma etiqueta, en este caso H1, que es un título, Hider 1. La primera está entre las marcas de etiqueta y la última, para marcar que es un cierre, llevaría esta barra. En algunos casos, las etiquetas, en vez de ser dobles, pueden ser etiquetas sencillas. En este caso, por ejemplo, tenemos una imagen que es una etiqueta sencilla y, como estáis viendo, simplemente es el primer bloque que correspondería, igual que a la apertura, pero en ningún caso necesitamos poner ese cierre. Dentro de las etiquetas, además, podemos tener, como os comentaba, atributos. Estos atributos nos permiten establecer información adicional para que el navegador sea capaz de interpretar la estructura en la que estamos utilizando nuestro contenido. Por ejemplo, en este caso, estamos utilizando el atributo class, que veremos cuando lleguemos a CSS, que le estamos indicando cuál es la forma en la que tiene que mostrar este contenido mediante los estilos de CSS. En este caso, sin embargo, en el caso de la imagen, toda la información está incluida dentro. Es decir, aquí el contenido se encontraba entre las dos etiquetas y los atributos, fundamentalmente, eran para aplicar datos o propiedades sobre cómo hay que mostrar el contenido. Mientras que en las etiquetas sencillas, normalmente, la cuestión aquí es que toda la información solamente puede estar dentro de la etiqueta, en este caso, en forma de atributos. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que una imagen está en esta ruta dentro de nuestra página web y que el texto alternativo, en caso de que no se pueda mostrar la imagen por cualquier razón, va a ser el texto que hay entrecomillado aquí.